Hablamos de seguridad, hace un ratito hablábamos de lo que pasó en la escuela ubicada en la zona oeste de la ciudad de Rosario. Es el problema más preocupante para la sociedad y nos visita hoy en Rosario, en Argentina, un experto español en seguridad. Se trata de Amadeu Recasens y Brunet, experto en seguridad y criminología, que además es miembro experto del Consejo de Europa para temas de seguridad y policía, redactor del Código Europeo de Ética Policial. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Es un gusto tenerlo acá. Amadeu, podemos empezar por este tema de las escuelas. Por ejemplo, en España, ¿están vigiladas? ¿Tienen alguna custodia policial especial ante lo que pueden ser hechos de vandalismo, como el que veíamos aquí, o robos? No hay una custodia especial, salvo que haya casos concretos de específico peligro. Lo que sí hay a veces es asistencia policial a las entradas y salidas, pero en todo caso no tenemos un problema tan agudo, digamos, en este sentido, aunque sí España, como el resto del mundo, no se escapa de algunos problemas de violencia entre jóvenes, especialmente de burismo y de problemas en las escuelas. Pero estos extremos que he visto aquí, francamente, no se dan como para establecer una protección específica. Bien. Como corresponde en estos casos, como siempre se dice, los problemas de inseguridad tienen mucho que ver con una raíz social, que es una de las consecuencias justamente de lo que pasa en las escuelas. Ustedes en España no lo tienen. Pero otro de los problemas a resolver aquí en Argentina es el que atraviesa, a partir de sucesivas crisis sociales y económicas, la policía, el comportamiento de la policía. Hay altos niveles de corrupción, insertos ya prácticamente estructurales en la policía. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Podemos tener una policía, una buena policía, que resuelva el tema de la inseguridad, del delito, cuando hay corrupción? Bueno, yo antes que preguntarme si tenemos una buena policía a nivel de policías, me preguntaría si tenemos una buena organización de policía y unas buenas políticas públicas de seguridad. Es decir, la corrupción, cuando, como usted dice, se convierte en un tema estructural, ya no es un problema de que haya uno, dos o diez policías corruptos que se pueden atajar fácilmente con los reglamentos disciplinarios en la mano, sino que toda la corporación plantea los programas estructurales que hay que resolver. Esto no se resuelve a nivel de sanciones a los policías, se resuelve a nivel de cambios profundos en la ética de la organización. Amadeu, en ese sentido, digamos, ¿qué papel juegan los medios? Porque se habla mucho de la sensación de inseguridad contra la inseguridad real que existe, digamos, en las calles. Estamos viendo, no solo en Argentina, he seguido un poco el tema argentino, lo sigo siempre, de hecho, desde mi país, pero en todas partes estamos viendo una disociación entre lo que sucede, lo que se dice que sucede y lo que se cree que sucede. Entonces, ahí yo creo que hay un tema, los medios tienen una responsabilidad importante en democracia, que es la de informar con veracidad de lo que sucede. Lo que pasa es que también entiendo que tienen una función pedagógica. Es decir, no es que los medios, digamos, informen mal cuando informan el número de homicidios, pero, por ejemplo, deberían ponerlos en relación con el contexto, porque si no, puede dar pie a visiones distorsionadas o a que aumente una alarma social que no está fundada en una realidad, sino en un constructo que no deja de ser real, porque cuando hablamos de homicidios el muerto está. Claro, sí, sí. Pero puede estar relacionado con la violencia y no con hechos delictivos, es decir, no con la inseguridad. Efectivamente. Eso es lo que sucede. Lo importante en estos casos, la policía ya averiguará quién lo ha matado. Lo importante es porque ha muerto. Pero en general hablan los familiares, ¿no?, de la víctima del muerto en este caso, y esas opiniones son a veces tomadas como dogma, que es un momento de dolor de los familiares, y no es para tomar como un concepto social, ¿no? Claro, ese es el problema, que la inmediatez de la actualidad exige que, evidentemente, haya una imagen delante del programa. Pero esa imagen, en un momento, digamos, de intimidad robada prácticamente, cuando uno está de duelo, va a decir unas cosas que, desde el punto de vista de esta persona, son más que razonables. Pero cuando esto cala en la opinión pública, puede llevar a distorsiones que, en realidad, no demuestran el nivel de seguridad de una sociedad, sino que demuestran el nivel de paroxismo de un programa concreto. No es la principal razón, pero de hecho aquí hemos comprobado en Argentina que muchos hechos de inseguridad muy violentos, donde la víctima termina asesinado, tiene directa relación con el estado en que los delincuentes llegan al episodio delictivo, muchos de ellos drogados. Está claro que el narcotráfico tiene una clara incidencia en la inseguridad, especialmente en provincia de Buenos Aires. Hace poco tiempo vino Felipe González a la Argentina, dio una serie de conferencias y con un concepto revolucionario dijo, no vamos a terminar con el problema del narcotráfico si no legalizamos la droga en el mundo. Eso no tiene solución si no es de esta manera. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es un tema muy debatido. El tema de la legalización de la droga hay que tomárselo con mucha precaución. No todas las drogas son lo mismo. La legalización no se puede hacer por tramos, sino que debe ser en todo el mundo, como usted bien ha dicho. Dicho esto, lo que estamos hablando son dos cosas distintas. Una cosa es cómo el drogado llega a efectuar un delito. En esta casa hablamos de una persona que ha tomado unas sustancias. Hay que tratarlo de una manera determinada. Es el último eslabón. Es el último eslabón. La otra cosa es, cosa que nos dimos cuenta a partir de los años 70, que ahí atrás hay un negocio. Hay multinacionales del crimen que están funcionando exactamente igual que cualquier otra empresa, con la única diferencia de que es ilícito el producto y es ilícita toda su fabricación. Pero en el fondo son empresas que tienen sus comerciales, sus redes de distribución, que tienen sus mecanismos de funcionamiento, que además con este dinero diversifican su inversión. Por ejemplo, lo reconducen los narcodólares a empresas, digamos, blancas, a través de blanqueo de dinero y compra de acciones perfectamente legales, o a través de otras actividades ilícitas, como puede ser el tratado de blancas. Es decir, hay que tratar esto como una multinacional del crimen. Por lo tanto, el abordaje tiene que ser internacional. Absolutamente. Ahora, a nivel del señor o señora que usa sustancias psicotrópicas, ese es otro tratamiento. Amadeu, la última parte nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, pero la seguridad comunitaria debe ser una apuesta de la sociedad y de los gobiernos en políticas públicas. ¿Es posible construir seguridad desde la comunidad? No hay otra posibilidad. No solo es posible, sino que es lo que tiene que ser. El mundo está avanzando hacia modelos de cogestión, de partenariado, es decir, de trabajo conjunto entre gobierno y sociedad. Si no se hace así, la fuerza de las cosas va a llevarnos a esto. Con lo cual, antes de que las cosas se produzcan asilvestradas, mejor que tomemos cartas en el asunto y lo hagamos bajo forma de políticas públicas bien hechas, antes de que, repito, la cosa se caiga por su propio pie y será de todos modos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir.